Música Chicos, bienvenidos a un episodio de God of War 3 Estamos aquí justo antes de enfrentarnos a Hades Ehm... Además, mira, vamos a aprovechar porque tenemos órdenes de sobra para... Bueno, de sobra, tenemos suficientes para mejorar las espadas del exilio Vamos a subir a nivel 3 Y se viene enfrentamiento contra Hades ¿Esto qué es? Uf, 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 que se quiere llevar mi alma, a ver Eh, hola Hola Hades, ¿qué tal? ¿Estoy haciendo daño? Supongo que sí, que algo de daño le estaría haciendo Eso va Sí, sí, ya veo, ya veo que son tus dominios Vale, vale, vale Vale, vale, vale Interesante ver el patrón de ataques que tiene Ojo Vale, ya le vamos a dar la primera Uf, 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 uf Buen puñal, le estamos dando, eh Dios ¿Esto qué es? ¿Lo tengo que cargar? Eh, sí, me lo he cargado No sé qué es esto, no sé qué es esto Son unas cadenas que saca del suelo, tío Hostia, habéis visto cómo se engancha el techo Como, como, como hace crato, vaya Ah, tío Joder, se han dado un poco de tiempo Eso de esas calaveras, tío Joder, me ha dado todas, tío No le he esquivado a ninguna Ahora Va, 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 va Otras, otras, otras Allá vamos, eh Vale, lo hemos destruido, eso Vamos arrancando partes de su cuerpo Vale, le hemos esquivado bien eso de las cadenas Uf, choque, choque, choque A ver A ver, bien Momento de golpear, eh Bueno, ya veremos, ¿sabes? Ya veremos Chica, me está rostrando la cabeza Uf Casi Por ahora es mi placer Eh Cuidado Oh, que la tira, gratos Ha chocado la cabeza ahí Madre mía, la que le está dando a Hades, eh No, no La que le está dando, no La que le hemos dado a Hades Eh Pero, pero Nos acabamos de cargar a Hades Sí, sí, sí Sí, sí, sí Garras de Hades Estos crueles ganchos de Hades Te conceden poder sobre las almas Vale Lo de que te conceden poder sobre las almas No sé A qué se refiere exactamente Pero bueno, veremos una arma nueva Uf, ya me he extrañado a mí Hostia, se ha perdido el casco Vamos Bueno, ya me he extrañado a mí, eh Había sido Demasiado fácil Además, no habíamos visto a Hades muerto realmente Habíamos visto que se había caído No sé por dónde, pero se había caído Hola, Hades ¿Qué tal? ¿Cómo va el día, Hades? Vea, vea, vea Otra Ah, mira, mira, mira Vale, le estamos quitando el alma, ¿no? Con las Con las garras suyas Ah, mira, mira, mira Ah, mira, mira Ah, mira, mira Está libreando todas las almas, eh Alma de Hades, has obtenido el alma de Hades, con ella puedes nadar por el Estigia sin peligro Vale, cuadrado para zambullirte, vale, podemos ir otra vez por el... Y aquí está de... Sí, 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 síelsi, estamos atravesando el cadáver de Hades Hemos atravesado el cadáver de Hades Se lo han comido Invocación de almas Invocan almas para atacar a tus enemigos ¿Vale? Estoy abusando de ello Porque no se me gasta la magia Me gusta la bestia esta Supongo que a lo mejor Cuando mejoremos La habilidad Podremos Podremos invocar armas diferentes Vale Alterar armas La derecha agarras Arriba las espadas Y me ha dicho algo más Pero no me he enterado El triángulo para que aparezca Al menú selección de alma X para elegir a qué alma invocar Con las guerras de Hades Ah, que puedo invocar A diferentes criaturas Yo creo que el Cerbero El Cerbero Sí, ¿no? Porque el Centinera del Olimpo Y el Arquero Creo que estos son los Los enemigos más básicos que hay Eh, sí Prefiero el Cerbero 3.000 Orbes para subir Vale Me he gastado los Orbes ahora Me he gastado los Orbes Así que Poco puedo hacer Ah, vale Tengo que llevar las guerras de Hades Para poder utilizar La habilidad De invocar almas Vale Vale, por eso no hay selección Vale, por eso no hay selección de magia Vale, no hay selección De magia Sino que hay selección de arma ¿Por qué? Porque directamente la magia Está asociada A la arma Vale Vale, muy bien Vale, llevando la arma de Hades No me atacan aquí No sé si recordáis que nada Para llegar aquí Me atacaron estos Y me quitaron Prácticamente toda la vida Y toda la magia A ver Tengo que llevar la palanca Por aquí, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Eres tú? ¿Esto significa que el señor Hades Ha dejado de gobernar? El dios del inframundo Ha muerto ¿Muerto? ¡Ja! La verdad es que Hades Merecía sufrir Pero no creía Que se le pudiera matar Los olímpicos Acostumbráis a sobreestimaros ¡Ja! Interesante Lo tendré en cuenta Espartano ¡Ja, ja, ja! La ría santa Sin el alma de un dios La puerta de Imperio No obedecerá a Kratos Lleva siglos sin utilizarse Seguro que no funciona Si no, ya habría visto A mi hermosa ¿Sabes, Kratos? Yo no fui siempre así Un monstruo Tiempo A Fui el más valorado artesano Del Olimpo Zeus me concedió la mano De la hermosa Afrodita Mi madre Hera Se sentía orgullosa de mí Pero el día en que mataste a Ares Todo acabó para mí Aquel día Zeus Se convirtió en el enemigo Que conoces Aún peor Se llevó a mi querida hija Pandora La razón de mi existencia Me paso aquí todo el día Intentando rehacerla Y fracaso Una y otra vez Ella sigue viva, Espartano Lo presiento Tú Tú, Kratos Tú podrías devolvérmela Tu hija No es para nada asunto mío Pero seguro Que puedes entenderme Tú también fuiste padre Uff Interesante Interesante, interesante Todo esto Hombre Kratos Sabemos Sabemos que tiene un hijo Aparte de la historia Que conocemos De aquí De los primeros juegos Digo ya El Kratos actual Sabemos que tiene un hijo Ese hijo ¿Algún sitio Ha tenido que venir El Kratos? ¿Cómo Lleva la puerta esta? ¿Me acercas tú A la puerta o qué? No, en serio ¿Cómo El puerto cerrado Ha estado ornado Con la figura Ya ves Ya Ya, 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 ya No entiendo ¿Qué hago? ¿Cómo subo? La cámara La cámara me está Enfocando así Es decir Que hay que ser Por aquí Esto Tú no me Pénchame, ¿no? Voy a ir por aquí No veo a otro sitio La fragua Por aquí ya fuimos Por aquí Sí Por aquí ya fuimos Pero No estoy viendo Otra forma de avanzar Me han dicho Lo de la puerta De Puerta de Ipeion Creo que es Hostias Mira quiénes están aquí Mira quiénes están aquí No me acordaba ya de estos No me acordaba yo ya de estos Tío Vale Es por aquí Es por aquí Teníamos que pasar por aquí Vale Vamos a activar la ira de espalda Hostias Que vuelvan a cargar ¿Qué me ha agarrado? ¿Qué me ha agarrado? Suelta perro Tampoco esto de la invocación de almas Hace mucho daño No te creas Está sin cabeza prácticamente Y aún así Me ha golpeado Porque me he equivocado De botón Se ha quedado como bloqueado No me he dejado hacer nada Voy a mover esto Y supongo que cuando me está acercando Al final De repente Sorpresa El martillo va a atacarme Bueno Por lo menos Sé que es por aquí Porque se han activado De repente estos Están apareciendo enemigos Por aquí ya fuimos En su momento Lo único que había era cofres Pero igual ahora puedo hacer algo Aquí sigo Sin poder hacer nada ¿Hay que moverlo otra vez Para ir por el mismo sitio? Me parece raro Pero ya estamos viendo Que las estatuas De repente Han cobrado vida Han aparecido enemigos Los perros Estos Bueno Eso sigue sin activarse Malo Malo porque quiere decir Que igual tengo que pasar Por aquí otra vez Hostia Mira todas las almas He librado a Aders Vale Ahí está la puerta Esta es la que vimos Que decía que sin el alma De un dios No podíamos pasar Ahora tenemos el alma De Aders Lo que quiere decir Que sí Vamos a poder pasar Vale Vamos a estar Dés Vamos a guardar la partida Aquí Y para adelante Atravesar la puerta Buf ¿Vais a molestar mucho? ¿Vais a molestar mucho? Recuerda tu cometido Kratos El ocaso ya se acerca Su muerte Es la salvación Ten esto por seguro A tener Zeus Va A morir ¿Dónde estamos? Vale Este es otro De los dios del Olimpo Pero no sé quién Vale Pues Ya sabemos Cuál es el próximo objetivo ¡Hombre! ¿Qué tenemos aquí? Que yo Te ayude Sí, hijo Rápido El dolor es inmenso Yo quería volver a la batalla Pero Lo hiciste sin mí Sabes que no tuve elección Debes ayudarme ¿A qué quieres que te ayude? Vaya Escúchame ¿De dónde voy? ¿A dónde que se vaya? Ahora aquí Kratos No la tuya Pero ¿Estoy atacando a la gaya Aquí o qué? Vale Es dejarlo pulsado Tío Que no estaba Entendiendo Es que gaya Es una roca No sabía yo A quién estaba atacando Vale Le acabo de cortar La mano a gaya Venga gaya Hasta luego Para que vuelvas ahora A contarme historias Y al tirarme Hostia Mira Salen almas Es con un ataque fuerte Puerta lo limpia Demuestra tu valía como héroe Aniquila Cuántos enemigos Se cruzan ante ti Y las puertas Se abrirán Vale Pues Arleo Con cada uno Que me cargue Me vas a enseñar Cómo se apagan los ojos Puedo hacerle Puedo hacerle Puedo hacerle remate A algunos Pero Pero no merece la pena Es muy fácil de rematar No merece la pena Perder el tiempo Haciéndole un remate Que me cargue No merece la pena No merece la pena Bueno, os venís ya los últimos ¿O qué? ¿Pero estamos, no? No, no estamos ¿Te mueres? ¿Te mueres? ¿Te mueres? Vale ¿Qué? ¿Qué? Vaya bicho, ¿no? ¿Estos han salido antes del reino de Hades, no? Creo que sí Ah, que me voy a agarrar, pía Vale Bien aprovechado Hola Eh, me habría gustado agarrarme a la otra No sé por qué no la he hecho Eh, cuando se seleccione otra pía pulsa aquí para saltar hasta ella Ah Mira, por lo menos vamos a poder pillar esta experiencia Vale Vale, he saltado antes de tiempo ¿Pero y la otra? Joder, no estaba la otra todavía ahí, tío Estaba regenerando, supongo Vamos a hacer la otra aquí Vale Ahora sí la veo a la otra Vale Uf No, no me hace mucha gracia a ver esta mecánica de las arpeas No me ha hecho mucha gracia Vale, vamos a obviar esta magia Y guardamos la partida Vale, pues vamos a ir a por el siguiente dios Eh, ya estáis viendo Estamos viendo poco a poco a matar cada uno de los dioses hasta que lleguemos a Zeus Incluso ya poniéndonos en contra de los titanes ¿Qué pasa, pía? Eh, vale, a ver, los titanes... A ver, tampoco creo que vayan a entrar en conflicto conmigo ¿El dios? ¿El dios del fuego? O qué Que todo lo pinta Hola, buenas ¿Cómo estamos? Ah, joder ¿Veis? ¿Veis como no merece la pena los agarres a estos, tío? Lo he agarrado y yo pensaba que iba a hacer un remate Y no, no, no Simplemente Que me voy a dejar agarrarlo Me voy a dejar agarrarlo para que me ataques después Porque para eso me ataco directamente Eh, ¿mola? Ah, vienes bien cargado, eh Vienes muy bien cargado Venga Venga, venga No venga, que te vete con la faga, vienes Venga Ah, hay que cargarse a este Perfecto ¿Juego muertos? Parece que sí Madre vida y magia vive Wow Hostia, son civiles, tío Perdón Que yo siento la ira del sol Que vaya esta más interesante Tenemos aquí para atacarte, ¿no? ¿Qué? ¿Qué se supone que es esto, tú? ¿Es un grifo? No termina de ser un grifo, ¿no? No termina de ser un grifo Es una criatura bastante rara Venga, fuera la cola Venga, ven para acá Venga, 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 venga Venga, venga, venga Estás pillando, ¿eh? Uf Espero que estés aguantando tanto Por ser la primera vez que me enfrento a ti Porque te he pegado ya Una buena Pero, 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 pero ¿De dónde sacas tú el fuego? Toma, ya que la tura Mierda Tengo que ver el botón Que va De esta ya no te libras, ¿eh? Uf Vale, ahora sí ¿Esto qué? ¿Para disparar al alión, no? Venga, listo Hostios Creo que le había dado una muy buena Pero no, no creo que la haya matado No, no, no creo que la haya matado Principalmente porque creo que la voy a matar yo No sé si ¿Dónde ha quedado? Bueno, tengo que ir hasta allí con las arpidas No sé, ¿verdad? Vamos, 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 vamos Y vamos de una en otra No sé cómo ponía ahí Me voy a saltar un trofeo Algo de las arpidas, ¿verdad? ¡Bum! Vamos a usar algo de 10, ¿eh? Al tonto ese ¿Me dejáis? ¿Me dejáis? Sí, creo que ha muerto Hay dos puertas por aquí Y no hay otro lado por el que hay Esto es para coger Una bomba de estas de aceite La voy a sacar por si acaso Pero yo creo que esto A lo mejor habría sido para el combate Más que para utilizarla ahora No parece que sea algo necesario Si no Es un complemento que tenías ahí Más 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 ¿Queréis más? ¿Queréis más? Yo sigo atragando Sigo atragando hasta que muráis todos Muertos Vale, ¿izquierda? Vale Yo le doy un cofre No he mirado No he mirado No he mirado cuánto cuesta subir Las ganas de adres 3000 Vamos a subirla A foco y torturador ¿Qué es eso? Tene uno cuadrado Y 5000 me cuesta la siguiente Invocación de alma nivel 2 Vale, claro Esto aprovecha y te sube también la La habilidad Creo que la habilidad es interesante subirla Porque ahora mismo creo que hace poco daño Que sí, que está muy guapo El cerbero que sale Pero Creo que no es muy útil En este momento Subiendo la habilidad Y a lo mejor con otro alma diferente Sí Como lo veo ahora Pegadito Estamos llamando de media ahorita Así que este episodio acabará En cuanto Yo qué sé Si veo algo súper tocho O Círculo ¿Círculo por aquí? ¿Por qué me ha dado yo a este pobre hombre? ¿O lo puedo estar en medio? No sé Bueno, te decía que Acabaremos el episodio Si veo un enfrentamiento súper tocho Que vayamos a tener Por la que encontremos un punto para guardar ¡Elios delante de nosotros! Y parece que vamos a enfrentarnos a él Así que Vamos a dejar aquí Seguimos Mañana con más God of War 3 ¡Chao! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!